qué tal amigos su amigo Salomón Gargadillo les da bienvenida de nuevo a este programita youtube un podcast ahora entrevistando a uno de mis grandes amigos mi compadre José Luis Agar compadre cómo estás pues aquí de nuevo viene mucho este pedo en los podcast está la gente les gusta ver platicar a la rata chismes chismes de que qué chingos pasó que te dijo aquel que te digo el otro de qué estás hablando no sé qué me habla todo bien compadre qué bueno que estés acá en Texas estás trabajando con mucho éxito por toda la unión americana gracias a Dios compadre en unas buenas en unas malas más o menos pero a todas vamos a todas vamos porque cada rinconcito donde hay gente mexicana queremos ir a visitarlo de repente vamos a lugares donde caben 60 personas compadre y vamos y nos la pasamos chingón de repente vamos hacemos convitos de mis compañeros y yo vamos al lugar donde caben mil personas y y se nos llena gracias a Dios pero le sabes a esto o sea vienes de abajo y señores sabemos lo que es estar trabajando en bares trabajando en centro nocturno te tocó la época de que tenías que trabajar en temporadas en hoteles y señor yo la vez que te conocí pues yo me aventaba un mes allá en Hermosillo así es y de ahí todo no había que te devolvías el avión no no era hasta la fecha no es tan accesible pero antes era casi imposible ir y venir a ir y venir como era un mes exactamente pues o sea este por sueldos por comodidad de la empresa y del comediante te conseguí en un departamento y ahí vivías el mes en en la ciudad que por cierto el departamento de y lo hiciste antro el de sonora en frente del departamento estaba un bar por cierto en sonora muy padre que era la trova hermosillo en hermosillo en la pura esquina en la pura esquina entonces enfrente en el segundo piso estaba un departamento que le rentábamos ahí a mi compadre bueno lo rentaba el bar y se lo daba al comediante que iba a ser temporada oye este este cabrón se cruzaba era un antro clásico que hay una banda en vivo tocando rock pop y este y este al final qué onda quien se quedó con ganas o todo a frente pero no sé qué pero terminó con el zapato y una tabla con un clavo mira levantaba el de este con el clavo y dijimos bueno se le quedó en la en la suela no no era un pinche clavo ahora sí que me clavea algo muy grueso casi crucificado mi compadre no pero si tuviste que limpieza y hasta inyeccioncita porque porque dijimos no la enfermera se manchó ya era comediante trágase todo no vendían en la cruz roca no vendían la el tétano aunque tenías que ir a conseguir la hermana me hizo el favor de ir a la farmacia comprar la inyección del tétano y le dice trágase todo y aquí se lo ponemos y de a paradito pero el hermosillo fueron donde hicimos una hermaldad mi compadre yo porque pues era todo todo entre semana domingo lunes martes y miércoles realmente no hacíamos nada güey yo sí un poquito porque tenía que ir al bar a lo de las compras y a recibir a la cerveza porque aparte que les abrió el show a ellos este estaba ayudando la administración del bar entonces recibían de la cerveza recibía a los de los licores a los de los cigarros entonces tenía que ir a ciertas horas al bar y al teléfono porque había unas menciones que pasan en el radio si hablas en los próximos cinco minutos no sé que el dos por uno que hablaba para reservar de tal 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 yo me arrancaba y pero gracias a esa una llamada te caíste de ahí arriba si el escenario estaba alto el lugar tenía doble altura arriba tenía como donde ponían las luces este una una viga de este tamaño y de ahí salía la luz que crees que falta cambiar un foco pero no tenemos una escalera que llegue a la doble altura nombre del escenario del escenario una mesa de una mesa de bar ahí ponemos la escalera y de ahí de la escalera en el descanso entonces dijo yo estaba abajo del escenario agarrando entonces dice le digo yo a el foco porque había que cambiar un poco de lo de allá el foco y mi hermana, ah, el foco y se soltó las celeras pero no de doble altura este güey entonces estabas practicando lucha libre, o algo que hizo que no corriera güey, porque yo le digo pinche salo, no sé cómo me aguantó así con el hombro, y luego ya me soltó, pero ya de su altura hacia abajo, si tú hubieras conocido las sillas que estaban ahí en el lincón de ganancia, eran de lámina un respaldo así, de lámina literal, y dije yo me hubiera matado y si te hago de cabeza compadre, en dos entonces este güey, pa bueno, se le quedó a mi compadre una franja negra, así de donde le pegó la escalera aquí y de aquí a aquí ya me solté yo realmente no me pasó no, te pegaste la es poquito de que me pegué pero digo absolutamente nada para para si, cuando vayan a ir a ese lugar y vean la altura, de ahí me caí desde arriba todavía venía en el aire y mi comadre Sandra todavía le dio dos chingadas porque no te pasaba este payaso este payaso oye, ay no dirían y son los vivos cuando hacíamos una pendejada y son los vivos imagínate cómo están nosotros no, pero nos lo pasábamos muy padre y yo era hasta la fecha soy, en todo soy malo pero cerrado jugábamos este billar nos íbamos al billar porque había una cantinita ahí cerca un billar que te vendían la caguama en cierta hora dos por uno cosas así muy económicas por ejemplo no sé ahorita que te venden dos caguamas por cincuenta pesos y ahí vamos a y deja de eso mi compadre como me agarraba valor retaba pues vamos el cuarto compadre no más no sé esto tú nomás así me decían tú nomás no la cagues tanto o sea sabía que él iba a zurrar pero si casi siempre nos gusta a los que estamos ahí alrededor pues estamos jugando entre amigos pero siempre hay un como un nerdo extra cuando eh ni lo conocen vamos a ver qué chingados pero nunca fui de Grady Bell como Aldo boliche también nos íbamos al boliche y ya lo caliente en mi vida había agarrado yo un palo de golf acá fue el que me metió el gusanito para jugar golf nos fuimos a una t de práctica y en ese entonces yo empezaba también este pero ya más o menos mi suegro es pro de golf de encenada de Baja California ya me había pasado varias posiciones como como tener los manos los hombros y la chinga entonces cuando le vamos compadre me acompañó y este zurdo este cabrón entonces este chinga no abro unos palos zurdos si si hay a ver agárrate uno wey y como es y le dije todavía está mejor wey porque haz de cuenta que soy un espejo soy un espejo ponte enfrente de mi y hace exactamente lo mismo y pum pum pues fue el acabose este wey por 5 años no soltó los pinches palos el estrella para todos lados los pinches palos porque este se envicia pero es que usted me facilitó si porque tú me dijiste me dijiste para que no me me sintiera mal no le vas a pegar a la primera no te angusties esto es muy tranquilo es normal es práctico a ver como si trajas a la primera entonces cuando le digo mira es normal no te desesperes y le digo ah ni le quieras dar fuerte es el swing y nomás pasa los brazos el bastón hace su jale tú pasa los brazos y después cambias y luego le hizo así y la vuelve así está bien me habrá dado otra vez no mames ahí fue cuando pam le dije tú ya habías jugado y eso es el mambo y le dije no wey se lo juro en mi vida le dije no vos te da naturalmente tienes un swing parejo es que dice mi suegro que hay gente coordinada hay gente que es coordinada este para bailar para es que desde niño fui muy vago para los deportes juego fútbol basquetbol voleibol nada o sea lucha libre todo eso tiene que ver con que seas coordinado para que me diste la teoría lo puse en práctica y jaló y ya pero fíjate que siempre intentamos pasarla bien estamos hablando ahorita de Hermosillo porque en mi vida fue algo muy importante porque fueron mis primeros dos años de intentar ser comediante porque ahí hice mis pininos me subía la regaba y al otro día él empezó allá nosotros los que íbamos de fuera porque la mayoría eran de Monterrey y había cuatro o cinco comediantes que éramos fuera de Monterrey de México de Guadalajara San Luis que eran Lemo y su carnal pero nosotros en esos tiempos hacíamos temporada en hoteles un mes en Hermosillo un mes en 98 meses del año fuera de Guadalajara trabajando un mes porque trabajaba en los hoteles en los hoteles para tener sus cinco estrellas tenía que tenerlo vivo un espectáculo entonces por eso trabajaba fíjate que a mí me tocó este como ya como que ellos los hoteles ya tenían ya sus números sus números ya quienes entonces yo sí intenté ir a las plazas que iban ustedes cuando andaba mi video y todo otro pues en ese entonces era complicado entrar porque decía no en febrero ya viene Salo en marzo viene Memo en no sé qué viene Rogelio Ramos en tal mes viene el mundo Miller en tal mes ya eran tus meses que cuando eras un número que ya trabajabas mucho ya era del mes que año con año trabajamos y era muy complicado para los nuevos en ese entonces los que éramos nuevos entrar y no es por mala onda sino que ellos ya ya tenían sus números amarrados así es y ya los habían calado a lo mejor y ya se habían equivocado con algún comediante ya no este este me funcionó este ya ni lo cambies a mí me tocó echarte la mano ¿no te acuerdas con San Luis Potosí? con Marisela Guerra con Marisela Guerra que llegó tu video yo estaba ahí y tráete a mi compadre es que tráete pues quiero que sepas que es de los pocos hoteles que fui a hacer temporada este el Ciroco se llamaba el bar de ahí y inclusive voy a ir ahora esta semana que entra vamos a ir al salón de abajo porque aparte va a haber grupos pero ese barecito a mí me me causa mucho mucha buena onda porque me acuerdo que salí era un lugar donde había una banda había baile había pista y después estaba la hora del comediante como le dicen de la variedad ¿a qué hora se empieza la variedad? era un escenario o un lugar con tres niveles de mesas entonces era un auditorio oye para un lugar para 400 personas o sea no era un baresito chiquito porque ahorita los bares de comedia pues normalmente a mí me tocó a mí me tocó todavía ese lugar cuando se quedaba gente afuera varios lugares me tocaron a mí en la época no que por mí porque ya por default la gente iba a divertir porque era el lugar a donde ir a echarte una copa ahorita es muy distinto ahorita ya tú ya eres vendedor de boletos ya te anuncias y van a verte voy a lugares que va gente especialmente hoy aquí no hay mucha gente pero yo siempre voy a los que sean pero era lo que estaba ahorita preguntando oye tengo mi alarma déjame la pago si no no voy a dejar de estar chingando este y de repente oye pues vamos a ciudades donde donde ya esté más calado pero me dice mi representante José Luis ahí en ese lugar hay cinco personas vamos y vamos a divertirlas y pasarla bien pues vamos entonces vamos a buenas a chiquitas medianas grandes y a todas estamos yendo ahorita y ahorita este como se llama aquí está muy cerca de Dallas este condado entonces los mexicanos que había ahí están la raza y casi tú como una amiga que tenía también no le importaba iba a todas grandotas chiquitas de todas de todos tamaños pues comparen un gusto haber estado de nuevo platicando contigo aparte que es lo más importante que se entere un poquito más de la raza porque pues esto no lo habíamos platicado nunca yo creo no pues son anécdotas que la gente quiere quiere saber que cuando nos conoce porque mucha gente en la otra platicamos a la chaparrilla yo no tengo bronca porque yo soy soltero yo como yo no fui yo grabé nada más le contaron yo lo grabé no más platícale la última no contaste esto después de que me fui regresando a Hermosillo me voy de la temporada le toca al compañero es que llegó es que déjame de acuerdo que el Godínez no quien fue el que Ulises entonces este wey se sale de jalar de allá y al otro día me dice el sábado wey que pasó que se me pasó pues yo estaba endormido ya como a las dos y media de la mañana abrió el depa era el depa donde se quedaban ellos que pasó que nos lo vamos a seguir ahora o que era como tradición para ellos como que donde cierran nos cruzamos el depa de arriba llegaba de todo y le tocaron como que digo ya es un hecho debe ser algo que tiene el mar donde vamos ahí era tocándole levantate bobón ay carajo te haré visto gracias por regalarme esta entrevista sabes que te quiero un sigo un placer saludarte siempre y pues ahí estamos a la hora saber de ti para ustedes también para que compartan estos videos y sigan a mi compadre en todo lo que hace en todas sus giras y ahora que estás haciendo las caravanas que tengo que ir a una wey está poca madre fíjate que pues fue idea de verlos a ustedes de que haces acoprimientos y ustedes lo hacen mucho en Monterrey si definitivamente en Guadalajara y en México no lo hacen porque todos quieren ser estrellas y yo lo que hablé con con mi papá Luis con la gente que vamos a unir para que hacer más más fuerte esto y que encontrar lugares más grandes sabes cómo te lo voy a explicar así rapidísimo este sabes cómo dije yo es que tenemos que darle algo más a la gente porque yo siempre me pongo de lado del cliente porque aparte soy público en todos los aspectos yo en una taquería que iba este decía yo porque aquí está lleno y allá no de puestecito de puestos de calle hasta la madre uno y el otro no y yo a ver me voy a poner por qué chingado porque ya es que soy medio extraño en esos pedos entonces llego que va a querer le dije pues tres de asada y uno de tripa en harina así me dieron una tortilla de harina con frijoles en un papel y este ah no lo que espera y pues ahí está el pelo me dieron más me dieron más lo que espera me estoy chingando uno calientito con frijoles refritos mientras espero no hombre cabrón pues ahí o algo que me dan un taco mientras espero y eso a mí me abrió mucho la mente en mi jale a la gente hay que darle más ahorita vas a mi bar y tienes rato de no ir pero cuando vayas te vas a dar cuenta este te recibe un mimo te recibe un mago te es una algo así o te sube un payaso una moto vengase yo yo lo llevo desde que llegan dicen que mimo yo le quiero dar algo y aparte y aparte que le sabes a esto desde atrás que es que tenga bien iluminado el escenario que tenga buen sonido y que se vea de todos lados que se escuche y se vea de todos lados y ya a partir de ahí ya vamos a y renovando que ya se cayó este pinturita hay que pintar no que se cae pues así déjalo se ve medio tenebroso sabes que eso es lo primero que cuidamos como que yo palomie en donde trabajé y aparte que no estoy hablando mal de ellos ni mucho menos pero a ver donde trabajé aquí que estaba mal esto 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 no hacerlo no lo haces esto lo tengo que hacer bien esto y esto y esto que estaba bien esto esto y esto hacerlo igual que ellos entonces pues intentamos mejorarnos de esa manera pues ya saben José Luis Agar la garantía en buen humor estuvo hoy aquí conmigo en mi canal de YouTube Salomón Draguel hijo de Ruiz para que nos sigan y le den like a la página y pues ahí nos vemos con el próximo videito a ver a quien más le fastidio la noche fue aquí mi compadre José Luis Saludos a todos ahí nos vamos Adiós Adiós